Soy Rafael Rodríguez Caranza, médico psiquiata y sexólogo. Vamos a hablar sobre la disfunción eréctil. La disfunción eréctil en el hombre obedece a que hay una degradación de un gas que está en la sangre, que se llama oxionítico. Y la oxionítico, ese gas, trata de pasar la grasa que a veces produce o una insensibilidad a los receptores del oxionítico. Entonces, lo que hacen todos los médicos bloquean la degradación, es decir, la eliminación del oxionítico. Al bloquear la eliminación, lo que sucede es caer y más oxionítico y por lo tanto se fuerza, se fuerza en que entre el gas a los receptores. Por eso un doctor se llevó al primo nómulo hace unos años. Primero el famosísimo Viagra de Sidelapil, luego siguió el Evita de Bayer y luego el Cialis de Lili. Yo fui investigador principal de Lili. Y ahí me escogió ese laboratorio. Y cada vez la droga se va haciendo más específica. Antes el Viagra, los bastones de la retina en el ojo, lo hacían que la gente viera azul. Y luego el Bayer producía dolor en la espalda. Y el último, casi no, pues son cuatro, hay cuatro. El último, bueno, el penúltimo, no por si, y hasta podías tomar una copita de alcohol. Y era muchísimo más potente. Siempre ha sucedido que en la historia de los medicamentos, cada medicamento, cada generación se vuelve más específicos y más potentes. Entonces es una buena opción el Cialis de Lili. Y la difusión eréctil obedece muchísimo a diferentes causas. Pero es la incapacidad de mantener la erección suficientemente para terminar el joito sexual, para que haya reproducción. Primero para dejarnos la reproducción, luego el placer. Entonces, bueno, finalmente lo que se busca es que haya la cantidad suficiente de gas para que haya una erección. Y se puede lograr también con vasodilados periféricos. El pene funciona de una forma que es una esponja. Le metemos mucha agua, se pone duro y erecto. Una cosa es dureza y otra es firmeza, ¿eh? Entonces tenemos que diferenciar entre dureza y firmeza. Está firme y duro del pene, porque puede estar totalmente firme, pero sin dureza. Entonces tiene que haber los dos elementos. Cuando hacemos investigación, hay un procedimiento que se llama Rigidity Scanning. Escanear la rigidez peniana. Durante toda la noche, pero muchas veces le vieron pacientes que se ponen a más papel de estraza, el círculo de la base del pene. Y si se rompe en la mañana, es que en la fase del cuatro del dormir, por especie humana, nosotros tenemos erecciones. Todos, y no importa la religión, lo que sea. Por especie humana, en la fase cuatro del dormir, tenemos erecciones. Y la mujer tiene la ubicación, sea quien sea. Entonces, lo que generamos es que con papel de estraza, al poner como anillo en la base del pene, se rompe. Y decimos que eso, hay una erección. Y entonces, el problema es generalmente psicológico. Cuando es biológico, no se rompe. Y en México es muy común la depresión y la diabetes. Los síntomas es una falta de erección que es persistente. Eso es muy importante. Una vez o dos veces que nos falle la erección, no pasa nada. Pero si todos los intentos de tener relaciones sexuales, tengo una disfunción de erección, no alcanzo la erección, algo está pasando. Entonces, tengo que acudir con el especialista, que puede ser un médico psiquiátrico o un neurólogo, claro. Las causas para la disfunción de erección son muchísimas. Pero de las más comunes en México son la diabetes. Es importantísima la población de diabéticos que somos. Y hay que tener un buen control. Lo malo es que la mayoría de la gente no tiene un control. Hay una negación tan importante que la gente dice, aunque tenga diabetes, con las hierbas me controlo o no comiendo azúcar o no se controla. Y dicen que no tienen. Pero obviamente cuando les preguntas, ¿se va a quedar ciego usted si sigue con más de 150 de azúcar? No, he visto de 200, 300, 400, hasta 500. Dije, ¿cómo está vivo? Finalmente secó el organismo a un compensa y orina toda la azúcar. Bueno. Entonces, le digo, se va a quedar ciego. Entonces, no se importa poco. Los riñones no le van a funcionar, tampoco les importa. Y entonces, cuando le van a cortar una pata, entonces se empieza a preguntar, a preocupar. ¿Se va a quedar sin erección? Entonces, ¿qué tengo que hacer, doctor? Bueno, entonces, con eso hablo que es para nosotros los varones muy importante. Centramos la atención en el pene y en la erección. Y entonces, la diabetes es un patecimiento hereditario genético y que tenemos que procurar no tomar muchísimos dulces e irle bajando al consumo del azúcar, que en todas las dietas casi eliminan el azúcar. Pero nosotros, desde niños, nos acostumbramos a comer mucho azúcar. Luego, la hipertensión arterial, si un globo se acostuma a una presión de aire siempre y luego la bajamos para que el corazón no sufra tanto y la presión siempre fue lo mejor, la persona no tiene dirección. Entonces, a veces los medicamentos cardiológicos para bajar la presión pueden, no siempre pueden, ocasionar una disfunción eréctil. Y, obviamente, cuando manejamos nitritos, nitritos de todos, cuando hay una genina de pecho, pues está contraindicando cualquier vasodilatador de tipo de levita, de viagra, de esos medicamentos, pues son vasodilatadores periféricos también. Entonces, es muy importante, aunque son de libre venta al público, es muy importante consultar al médico para que vea si no es el medicamento que está tomando para la presión arterial y hay que controlar de ser debiertas. Generalmente, cuando hay elección, es que el paciente se siente bien. Y otra que es muy frecuente es la depresión. Es más fuerte que el mismo COVID. Entonces, la depresión o tenemos o vamos a tener o la tenemos ahorita, la depresión. El 80% de la población del mundo es altísima y el 60% se cura sola a los seis meses. Entonces, pero habemos gente como yo, que sigue padeciendo esa después de seis meses y tiene que tomar medicamentos. Los medicamentos antidepresivos no son por tus lados. Pero, obviamente, si me siento en un hoyo que no veo salida por ningún lado, ustedes creen que voy a buscar relaciones escuelas. Eso es lo que menos me importa. Lo que quiero es sobrevivir. Ya no con pensamientos, ideas, suicidas y demás. Y tristeza, menosvalidad, desesperanza. Y yo estudié, sí, qué tiempo, la falta de esperanza que tenían mis pacientes. Entonces, cuando no ves esperanza por ningún lado, sientes ganas de quitar la vida. Es para nosotros una urgencia. Pero, volviendo a lo mismo, entonces, depresión, diabetes, hipertensión, muy frecuentemente. Y hay otras más que se pueden investigar. Hay una cosa que se llama andropausia o menopausia. La mujer que baja la estrógencia porque está con unos, en los hombres baja la testosterona. Pero también baja cuando está muy ansioso. Entonces, hay muchos medicamentos que antes se manejaban como prostaglandinas, caberjet y demás. Y se metían en la ureta y se disolvían. Y que dejaron de existir. ¿Por qué? Porque los demás, nada, los americanos. Porque las prostaglandinas hacen que se late el cuello de la matriz. Y si en algún momento la mujer quedaba embarazada, era un abortivo. Pero, entonces, lo interesante va a ser que le demos al paciente lo que requiere. Si necesitamos controlar diabetes, se controla. Y si sigue con la testosterona de recta, tenemos muchos medicamentos. Y también tenemos intervenciones quirúrgicas. Hay un artista cuyo nombre, no voy a decir, que usaba una bomba para tener erección. Se inflaba con un globo. Apretaba el switch on, off en el testículo. Y la bomba estaba en el abdomen. Y mandaba la señal para que se inflara el pene. Hay, como se acuerdan de los lápices que doblabas y demás. Bueno, también hay prótesis y las prótesis tienen que ser exactas. Un lado es derecho y un lado es izquierdo. Y entonces, algún del otro es dominante. Y entonces, es un poco más grande el pene. Entonces, 3.5 y 3. Pero esos .5 centímetros es muchísimo. Y entonces, si lo ponemos muy justo, si llega a salir, salen unas cosas horribles. Entonces, lo interesante y lo importante de esto es que acudan con un médico que sepa de esta y que haya hecho muchas intervenciones. La disfunción de erectil se puede prevenir con unos hábitos dietéticos y de ejercicio de hábitos normales, naturales. Sí, se puede. Los seres humanos nos metemos a alcohol, drogas, tabaco y demás. Lo que necesitamos es hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, respirar obviamente. Y entonces, bueno, el ser humano por especie, somos mamíferos, pero necesitamos dormir, respirar, comer, beber agua y orinar. Dice que lo hace usted, lo hago yo. Todo el mundo lo hace. Entonces, es muy importante concientizarse uno que los buenos hábitos higiénicos dietéticos van a hacer que la gente tenga una buena salud durante toda la vida. Si toda la vida he tenido ejercicio y toda la vida como bien y toda la vida respiro bien y toda la vida así, finalmente voy a estar bien. Pero si consumo alcohol o consumo tabaco o llevo una vida sedentaria o una vida llena de azúcares y llena de grasa, pues algo va a pasar en mi organismo. Y eso es consecuencia de malos hábitos que a veces la gente se enferma. Y por lo tanto, cuando se enferma, entra el médico a tratar de ayuda a que ese proceso sea más lento o curado, quitarle el proceso de enfermedad y que la gente se sienta sana y pueda tener así, sintiéndose bien, tener placer, tener relaciones sexuales. Gracias. 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 Gracias.